Hola amigos de Coincidencias, ¿cómo están? Yo soy Héctor Noñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión tenemos a una invitada muy, muy especial, porque además es una de las mejores conductoras que hay actualmente en la televisión deportiva en nuestro país. Y no solo eso, la vuelvo a entrevistar siete años después, así que esto va a estar muy, muy interesante. Con ustedes, Kari Correa. ¿Cómo estás, Kari? ¿Cómo estás, Kari? ¿Cómo estás encerrados cada uno en nuestras casas? ¿Cómo has ido superando día tras día? Yo ya perdí la cuenta de cuántos días llevo yo, porque además yo empecé antes, porque tenía a mi papá conmigo en casa, ya una persona, pues ya sabes, mayor, que está dentro de ese sector vulnerable. Y pues yo decidí encerrarme en casa como quince días antes, solamente salí al trabajo, pero con muchísimas, muchísimas medidas de seguridad, obviamente por cuidarle a él. Y perdí la cuenta ya de los días. Creo que no ha sido sencillo para absolutamente nadie. Y yo lo que trato es de mantenerme activa mentalmente, físicamente. Y ahora sí que todos esos pendientes que tenía en mi cabeza los plasmé en una hoja de papel. Y ahí voy tachándolos, tratando de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. ¿Cuáles fueron los planes que el coronavirus te detuvo un poquito? Pues mira, para empezar, y lo digo con mucha nostalgia, yo este año estoy cumpliendo, estoy por cumplir diez años en ESPN. Y la verdad es que yo imaginaba, o sea, cuando arrancó este 2020, imaginaba que iba a poder celebrarlo con todos mis compañeros, en los shows, haciendo lo que más me gusta, agradeciendo a mis jefes por esta maravillosa oportunidad que me dieron hace diez años, bla, bla, bla. Pero ya sabes, uno hace mil planes en su cabeza, o como diría la famosa frase por ahí, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y al final me sorprendió todo esto. Y creo que ha sido también, sí, de por sí es un momento melancólico para todos, para revalorar con quién estamos, si estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo justo lo que más nos gusta. O sea, ya de por sí es un sentimiento como melancólico, para mí lo está haciendo doblemente porque empiezo a reflexionar sobre la afortunada que he sido durante estos diez años. He estado viendo muchas fotos de este camino maravilloso, tantas coberturas, tantas emociones vividas y que además las he podido compartir con gente que quiero tanto. Oye, Kari, y a lo largo de todos estos diez años que has estado en ESPN, ¿con qué dificultades te has encontrado? Sobre todo porque, bueno, ya lo sabemos en qué momento tan crítico se encuentra la sociedad mexicana, una sociedad mexicana llena de micromachismos, macromachismos. ¿En qué complicaciones te has encontrado? Yo creo que, a ver, hace un momento te decía que siempre me he considerado muy afortunada porque tengo un micrófono de frente donde puedo expresarme libremente. Y donde sé que ocupo un lugar que muchos otros quisieran ocupar porque esta es una profesión muy envidiada. Somos de verdad bien afortunados. Pero también estoy consciente de la responsabilidad que llevo por ser mujer. Porque eso le abre las puertas a otras chicas, a una nueva generación que viene pujante y que viene peleando por una igualdad de derechos laborales. Y que yo siempre hablo, cuando hablo con jóvenes acerca de estos temas, hago referencia a que cuando yo era chica, yo no tenía una imagen femenina en México que hablara de deportes. Entonces, quizá por eso a mí nunca se me cruzó por la mente pensar que los deportes podrían ser una posibilidad para mí. Creo que hubiera sido una gran oportunidad para mí haber tenido, en vez de 10 años en ESPN, a lo mejor ya haber tenido un camino recorrido previamente también en los deportes. Y sí creo que aún al día de hoy, cuando hemos avanzado tanto, las mujeres tenemos que seguirnos preparando el doble y tratando de demostrar el doble para ser medianamente reconocidas. Y sigue sucediendo que si un hombre, porque puede pasarnos, porque todos somos humanos, pero llega a equivocarse en algún tema, algún dato, algún nombre, lo que sea, la respuesta, por lo menos en el público mexicano, donde tenemos esta cultura muy arraigada, suele ser como justificar, pero si lo hace una mujer, automáticamente los ataques son muy distintos. Entonces, es como, no sabe nada, qué hace ahí, seguramente entró por palancas o por otro tipo de cosas, por su cara. Entonces, creo que en la medida en la que nosotras seamos conscientes de que llevamos ese gran peso encima y sigamos poniendo el tema sobre la mesa, va a seguir siendo importante para que avancemos juntas, para que empecemos a romper con ese tipo de conversaciones, que muchos no se dan cuenta que ya las traen quizá integradas. Todo lo que comentabas pasó hace poco, con el caso de Mayron Reimers, en la narración de un partido de la Bundesliga, del primero en el regreso, o sea, durante ese fin de semana, su nombre fue Trending Topic en Twitter, y no pararon los insultos, y no pararon de señalarla, cuando, justo lo que comentas, cuando cada 15 días, cada 8 días, vemos a muchos hombres narrando fútbol, y muchos de ellos se equivocan, y lo hacen mal. Es que nadie conoce, a ver, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por llevar, hacer televisión desde las casas, tratando de echar mano de lo que tengas cerca, o sea, a veces no tienes ni luces, ni micrófono, ni tienes cámaras, ni tienes un set montado, me parece muy injusto juzgar a alguien así sin conocer bajo qué condiciones está trabajando. No pretendo juzgar a nadie, tampoco voy a justificar a nadie, pero la verdad es que sí me parece injusto, por parte del público en general, o de redes sociales, porque ahora en las redes sociales todos son expertos de todos los temas, gente que empiece a opinar acerca del trabajo de una profesional, porque conozco a Marión y me cuenta que es una profesional, y es una mujer sumamente preparada, me parece ingrato juzgar lo que muchos llamaron como un error o una equivocación, cuando quizá no lo fue, porque a lo mejor lo que ella estaba viendo iba acorde con lo que ella iba narrando, pero bueno, tampoco está ella para estarle justificando, dándole razones a todo el mundo sobre bajo qué condiciones está trabajando. Este podcast nos encanta viajar a través del tiempo, y yo quiero saber, ¿cómo fue justamente aquel Super Bowl que ibas a cubrir después de la entrevista? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las anécdotas que recuerdas de este primer Super Bowl? Un primer Super Bowl jamás se olvida, y creo que fue para mí muy impactante darme cuenta de la fiesta que es para los Estados Unidos un supertazón. Toda la semana esa ciudad se vuelca absolutamente hacia la NFL, se llena de fanáticos, no nada más de los equipos que llegan a la batalla por el título, sino de las 32 franquicias de la NFL. Es de verdad una experiencia padrísima, inexplicable, quienes hayan tenido la fortuna de poder vivir una semana de Super Bowl, saben a lo que me refiero, los que no, tenganlo como en tu bucket list, como un tema pendiente por cumplir, porque de verdad es una experiencia súper linda. Y ahí comenzó una gran relación con Ciro Procuna, con John Sockcliffe, con Raúl Alegre, con Alma Martín, relación que hasta el día de hoy sigo abrazando con el alma porque son entreteneables amigos. ¿Y cuál es la anécdota así más inolvidable que recuerdes? ¿Con ellos? ¿Con ellos? Sí, con ellos. ¡Ay! ¿Cuál de todos? Una de las tantas que seguramente recuerdas. Pues, es que tenemos como rituales, o sea, tenemos como tradiciones de cada vez que empieza la temporada, para nosotros es año nuevo. Ok. Entonces, y tenemos aparte un montón de chats, donde todo el tiempo estamos compartiendo cosas, independientemente de la NFL y del programa, y también tenemos nuestro ritual de que en la semana del Super Bowl tenemos escenas específicas, o sea, escenas del grupo, de amigos, y hay una tradición donde aquellos que sea su primer Super Bowl, tienen que pagar la cuenta completa de toda la mesa. ¡Uy! Pero el tema es que año con año la mesa va creciendo más y más. Sí, sí, sí. Y... Supongo que no es la misma cuenta que tú pagaste a la que, por ejemplo, pagó Rebeca Landa, ¿no? Estás en lo correcto. No sé, la verdad es que es muy divertido. Es muy, muy divertido. Y hasta juegan Fantasy, ¿no? ¿Juntos? ¡Sí! Sí, y la verdad que somos bien ardidos. Bien ardidos. ¿Quién es el más ardido del grupo? Raúl Alegre. ¡Uy! No, pues es que es campeón del Super Bowl, no puede perder en el Fantasy. Bueno, es lo mismo que él dice, la verdad. Sí, se lo toma muy, muy a pecho. Y también he de decir que sí lo procuna, ¿eh? Que esta última vez nos enfrentamos y me ganó, pero así de nada, nada, nada. Pero estuvo sufriendo hasta el último segundo y no podía creer y estaba ardidísimo de que yo le iba a ganar, pero bueno. Viajando ahora al futuro. La entrevista pasada fue hace siete años. Me parece bien preguntarte cómo te ves en otros siete años. Más vieja. Que no tengo ningún tema, ¿eh? Con envejecer. Ningún tema. Me encanta. Eso me cae muy bien de ti, porque cada cumpleaños, cada post que pones el día de tu cumpleaños, la verdad es que es un golpe de autoestima para los demás. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, porque no te gusta envejecer y eso está sumamente, bueno, sí te gusta envejecer y eso está sumamente padre. No, sí. Sí, 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 eso es lo que me gusta. O sea, que te gusta envejecer y lo tomas y lo explotas y esa actitud, la verdad es que está padrísima. Mi papá siempre dice que hay que envejecer con dignidad. ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 25 y yo me siento ya así como, en octubre cumplo 26, ya estaré más cerca de los 30 y me siento así volviéndome loco. No, hombre, te falta vivir esa mejor parte. Pero justo tu actitud me contagia de alegría, de que vengan esos 30. Mira, te voy a animar y si alguien ve esto, que también le sirva de ánimo. Yo ahora con mi esposo digo que somos como dos adolescentes con toda la energía encima, pero con lana y sin papá. Ya nadie te dice qué es lo que tienes que hacer. Exacto, muy buena filosofía de vida. Lo voy a tomar así para mi cumpleaños. Lo voy a tomar así. Pero bueno, además de la edad, ¿cómo te ves profesionalmente? Pues, o sea, si por mí fuera, y ojalá también lo escuchen mis jefes, yo quiero seguir en ESPN toda la vida. Y me gustaría tener, o sea, dentro de mis, obviamente sueños y proyectos, estar algún día a cubrir unos Juegos Olímpicos, que es una tarea pendiente. Me encantaría algún día tener un programa de entrevistas. Eso estaría bastante padre. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? ¿Quién te hace falta? ¡Uy! Montones, pero fíjate que he soñado mucho con entrevistar a Loco Bielsa. Creo que sería un deleite, una sabrosura poder escucharlo. Yo sé que se tarda en cada respuesta muchísimo, pero no me importa. Me emboba cada vez que lo escucho. Creo que habla con un arte, con una poesía cerca del fútbol, que es delicioso escucharlo. Para mí fue un placer tenerte aquí en Coincidencias. La verdad es que, te lo he dicho en reiteradas ocasiones, en estos 30 minutos, me da un gusto tremendo poder volver a entrevistarte. Me da mucho gusto también cómo has crecido a lo largo de, no solo estos 7 años, a lo largo de estos 10, a lo largo de toda tu vida. Y pues muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Héctorín. Qué gusto escucharte, qué gusto verte de nuevo. Y a ver si nos encontramos de vuelta dentro de los próximos, en unos 7 años, para una nueva entrevista. O mejor antes, sí, porque 7 años es muchísimo tiempo. Está bien. Nada más era para seguir con la tradición. Bueno, exacto. Oye, por último, ¿con qué canción de Joaquín Sabina nos despedimos? Digo, no tiene nada que ver con esta entrevista. No, no, no. Pero puede ser. Sí. Mira, y para ponernos de buenas, porque es una de mis favoritas, pero porque es así súper prendida. La del pirata cojo. Venga, la del pirata cojo. Nos vemos. Bye.